Rodolfo Neri Vela Nació el 18 de febrero de 1952, es un doctor en ingeniería mexicana. Fue el primer astronauta mexicano en ir al espacio en su primera misión y el segundo latinoamericano al crearse un programa de colaboración entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México y la NASA. Recibió en 1975 el título en Ingeniería Mecánica Eléctrica con especialidad en Comunicaciones en la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió la maestría en Sistemas de Telecomunicación en 1975 y 1976 en el Reino Unido. Obtuvo el grado de doctor en Radiación Electromagnética en la Universidad de Birmingham en Reino Unido en 1979 y en esa misma institución realizó investigaciones postdoctorales durante un año, enfocándose en guías de ondas. El doctor Neri Vela participó en 1989 a 1990 en el diseño de la Estación Espacial Alfa de la Agencia Espacial Europea y en los últimos años se ha desempeñado como profesor desde la Facultad de Ingeniería de la UNAM, impartiendo cursos de matemáticas, teoría, circuitos eléctricos, análisis de señales, antenas y comunicación por satélite, información, fruto de su trabajo en el Instituto de Investigación Eléctrica en México en el Grupo de Radiocomunicaciones. También ha trabajado en la Asociación Mexicana de Ingenieros en Comunicaciones Eléctricas y Electrónicas y en el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas. Durante el 2010 y 2011 colaboró en la creación de la Agencia Espacial Mexicana. Participó como especialista en la misión STS-61B del transbordador espacial Atlantis, llevando a cabo una serie de experimentos diseñados por científicos mexicanos. La misión despegó la noche del 26 de noviembre de 1985 desde el Centro Espacial Kennedy en Florida y regresó a tierra en la base Edwards de la Fuerza Aérea Estadounidense en California el 3 de diciembre de ese mismo año. El objetivo principal era poner en órbita tres satélites de comunicación, entre ellos El Morelo 2. En el 2016 tuvo una participación en el doblaje latinoamericano de la película Buscando a Dori como el narrador de la grabación del Instituto de Vida Marina de su mismo nombre debido a su importancia en el campo de la ciencia en México. ¿Hay alguien? ¿Hola? ¿No hay nadie? ¡Hola! ¿Hay alguien? ¿Hola? ¿Hola? Soy Rodolfo Nerivela. ¡Ah! ¡Hola! ¡Señor Pestela! ¡Necesito ayuda! Por favor, acompáñanos. ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! A explorar las maravillas del océano Pacífico y la asombrosa vida que oculta el subterio. ¿Rodolfo? ¡Señor Pestela! ¿Dónde estás? Y bienvenido al Instituto de la Vida Marina, donde nuestra visión es rescatar, rehabilitar y liberar. Actualmente se dedica a la divulgación científica y a dar cátedra con respecto a la termodinámica y a la ingeniería espacial.